empezamos muchachos tan buenas historias que todo el video pasado como los cachos los agarraste dame el lazo al huevo de radio otra vez y esto es algo loco, esto es la que tira mordida y esta si se llama niña es buena, es algo loco no pero es algo loco cuando está parida algo loco está mordida a esta vez le pasó la mano en el trarnal de los cachos si hombre es bien cachuda vamos yo la rio ahí va cuidado vacas como no tiene cachos es que el buchi tiene fuerza el buchi tiene más fuerza vamos niña niña te vamos a la otra cola niña vamos niña acá niña está más bueno que aquí allá si niña más la cola vamos niña cuidado con los de mamella los de mamella si bravo va vamos niña niña no 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 llueve ahorita está ahorita está en el cuasco por cuasco viene niña ajá ya venido por ahí si ahí me estaba llamando porque ahorita no estamos ocupados ajá está ocupado no damos tiempo para contestar teléfono vamos niña si espera me agarraste de aquí descuidadón vale cualquier lado miren nosotros somos unos tractores de banda esa llama cómo se llama esa ya no me acuerdo cómo se llama cuando agarra la mano así uno si hermano si hermano ajá vamos no quedó un trastor voy y estás más cabana y mejor quién david David si david ah sí este está jovencito si no si si es cierto david gran vital gran vital gran vital la de chaya ajá a mi niña niña a mi vámonos ahí habían contado la historia de cuando cuando venían de allá del pozo todos y que no querían cerrar falso que David por ir huyendo se cayó por no cerrar falso pues por ir corriendo por no cerrar falso allí la va a poner contá pues contá ajá cuidado en las calles la niña valió rebelde espérate si no graba vos voy a jalar la cola yo aquí adelante jalarla ahí la cola quiero jalarla yo pero joder mal graba vos joder joder la cochinada chulo está debajo el carro va a meter el camión espérate le damos el carro tenmed Generally si tienes una Puya Electrale vamos a ver voy jajaja chulo levante jo levanten levantese no es como alcanza o levantarla bien nos va a costar este cochinado si si esta nos va a costar mas vamos a darle las sillas de ruedas atrás ya le quebraste un foco al palo de agua niña, va para allá desgraciada va para allá vamos a pasar para allá la nariz ahí está ahí va para dos otra vez esto es los alebrados chulada bonita que miren en el suelo terminar el vídeo bien, esperá, ya la vamos a montar de una u otra forma la vamos a montar hay que hacer el cicleto de la nariz ya te va a terminar de quebrar la villa ya la quebró a la medio pegaron aquella también aquella otra es lo que fue esta sí chulada 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 de morra acá ya espérate, vamos a la de izquierda vamos a la de la oreja ahora bajo el camión busca como que escuche ajá es de brava sí, es de brava de brava que está espérame de tiempo a un lado acá no, espérate niña espérame ya espérame niña niña tengo que morder la cola sí, hay que morder la cola también es de lo que le gusta a ellos ahí está el terreno vamos, vamos para allá vamos para allá componerlo componerlo ponerlo al lado de abajo ponelo al lado de abajo te lo voy a ayudar a jalar no te lo voy a dejar no te bajas ahí no te lo voy a dejar no te lo voy a dejar de la cola de la cola de la cola están puros 4x4 de vuelta se metió al hoyo vamos a la mano no, soltemos la hasta el cabo el retojo traque no tiene traque no tiene no las vamos a amarrar no las vamos a amarrar ya no, aquí suelta y vemos y ahora vamos a dar el cachito a ver los salen bravos siempre de una u otra manera las subimos como diría Don Vítor estos bobos son bravos y esto es puro derecho y dicen que las orejonas son que le tiran a uno aquí el que vimos allá allá aquí el que vimos allá en el mega plaza es Pepe ahora trabaja con él trabaja con Don Vítor a las 8 de la noche Pepe me le voy a traer al conejito al conejito le decías al mor si el mor el conejito tiene hombre hasta donde esta tarde Pepe no las de ella le gustaban a él a las 8 de la noche por eso Pepe a veces la escondía llegaba al podio Don Vítor que allá fueron estos babosos le voy a hablar a Pepe como él le hacía a él le dijo ELMER le gritaba acampate elmer no sabe elmer otra vez ELMER no sabe elmer elmer no sabe elmer doblaron a Efectos Fito Jajajajajajajajajaj Fito que allá de igual también no me pudieron amar el chivo quizá ay hombre estos babosos Fito ya venía Fito que manda patrón ya me puso a amar el chivo sí patrón ahí nos vamos mañana ni lo puso el hijo de la gran tonta si no, para antes el es el más creado más como está relajando con Chahia, como le ve cuando está riendo si es más que aboga cuando está poniendo con Chahia, que es broma es que Chahia relajo Chahia es como le agarra David no ha percatado eso o ya te percataste David de que ría así Chahia David, cuando está chiquito no relajo a veces si te acabaste el palo busqué el cabo y no lo vio busqué el cabo y no lo vio a ver dónde quedó, que es debajo del carro lo dejó como estaba de rebelde es que una vez trepa el pecho, aunque sea de arrastre lamentábamos animales el problema es que no se deje, ni que sea no trepa ni el pecho de veras y a dónde te juntaste aquí en la otra 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 ahí todavía ahí todavía ahí todavía sí más que ya te estaba encalorizando ya ya me estaba entrando así como la presión ¿cómo le haces para llamar a él, don Víctor? ¡Almón! ¿cómo le haces para llamar a él, don Víctor? ¿cómo le haces para llamar a él, don Víctor? ¿cómo le haces para llamar a él, don Víctor? David, David, que te fijes, mira cómo le haces para llamar a él ¡Vamos, niña, pues levántate! ¡Está chulo, me! ¡Está más aquí que no puedes levantar! así es que hasta aquí vamos a llegar, Jessico Jessico, sí, hasta acá ¿hasta aquí vamos a llegar? ahí estamos, muchachos, volvemos en el next video ahí estamos David, ya también ¿cómo le haces para llamar a él, David? en el next ahí estamos